Los gerentes o los dueños, los propietarios de las empresas no le asignan importancia a estas recomendaciones. Antes de ser una teoría propiamente dicha, como han podido ver hasta aquí, son una especie de recomendaciones o más conocidas como TIP, que uno puede utilizar al momento de gestionar su empresa en cualquier rubro, en cualquier actividad. Es bueno no dejar a la gestión por inercia o esperando siempre que le vaya bien con la bendición de Dios o las bendiciones de la mamita de Cotoca, ¿no? Sin embargo, evidentemente la gestión o la administración depende mucho de la habilidad también que tenga la persona. Hay gente que nunca ha estudiado administración y es rica, es emprendedora. En algunos casos se puede decir que ustedes han debido estudiar ya la administración, por eso es una ciencia y un arte, ¿no? Hay gente que sin tener conocimiento en administración es exitoso, emprendedor, etc. Sin embargo, la mayor parte de las personas necesitamos algunas orientaciones que nos permitan gestionar nuestro negocio de tal manera de que no esté sujeta más bien a demasiados riesgos. Porque lo que estamos haciendo con estas recomendaciones de utilizar algunas sugerencias no es garantizar el éxito de una empresa, sino más bien aminorar, disminuir los impactos negativos que podrían tener una gestión empírica basada fundamentalmente en la suerte, ¿no? Si me va bien, bueno. Si me va mal, me va también mal, etc. Entonces hemos visto que uno de los primeros enfoques o teorías que es importante utilizar en mi empresa es el enfoque sistémico. Hemos visto que el enfoque sistémico me permite ordenar básicamente mi empresa a través de la creación de departamentos, de áreas para que todos, todas las áreas y departamentos actúen en una sola dirección que es el alcanzar los objetivos de la empresa y por ende los objetivos de los directivos, de los propietarios, hasta de los trabajadores. Porque se supone que si una empresa tiene utilidad, genera beneficios, también de alguna forma los trabajadores, los dependientes se encontrarán estables en el trabajo. Si la empresa no gana, no tiene beneficios, no gana excedentes, posiblemente en algún momento se cierre con obviamente las consecuencias negativas en este caso para los trabajadores o los dependientes. Luego entramos a analizar el enfoque de contingencia y comentaba y les decía esto a la clase anterior que este enfoque también tiene algunas sugerencias para poder gestionar o administrar una empresa. Particularmente aquellas empresas que operan en un entorno altamente competitivo, donde hay muchas empresas que hacen lo mismo que yo. Entonces, ¿qué debo hacer para estar siempre a la vanguardia, siempre atento, siempre conociendo lo que está haciendo mi competencia para que no me desplace del mercado? Por eso lo que uno debe cuidar, mantenerse en el mercado, mantener con los clientes de tal manera que no me desplacen las otras empresas que siempre van a aparecer. Tomando en cuenta que ustedes o las empresas de ustedes donde trabajen u organizan su empresa va a operar en un mercado de competencia. Esto significa que hay muchas empresas que van a hacer lo mismo que ustedes. Por lo tanto, en un mercado de competencia solamente se quedan aquellas empresas que son fuertes, que están siempre aplicando algunas recomendaciones para que no sean desplazadas, manejando buenas mezclas comerciales, precio, producto, promoción, plaza, etc. De lo contrario, las empresas que siempre están... No, 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 no. No, 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 no. El primer corte les decía, llegamos a tres cortes y no pasamos clases, porque esto quita la inspiración. Les decía que hay empresas que están en el mercado mucho tiempo y mantienen un liderazgo, ¿no? Y ese liderazgo no es casual, no es porque la Burger King, la McDonald's o la Coca-Cola o la Microsoft, lo que me he prestado no han sido para ser líderes, ¿no? Tienen una serie de estrategias de gestión, de administración que les mantienen precisamente en liderazgo. Esto del liderazgo no viene como una obra divina, es un proceso de trabajo. La Microsoft está permanentemente desarrollando investigación y desarrollo para innovar y eso obviamente le mantiene un liderazgo al igual que las otras empresas. Fíjense, Coca-Cola les decía que tiene más de un siglo de vida, sigue haciendo publicidad, sigue haciendo promoción. Alendería, bueno, si es recontra archiconocida, ¿para qué sigue haciendo estrategias de promoción y publicidad? Entonces, esto es de nunca acabar. El mantener en mi empresa siempre en el mercado, en posiciones estratégicas o competitivas, requiere la aplicación de estas ñañacas que estamos aprendiendo, le voy a llamar ñañacas, ¿no? Y que son recomendaciones, pues chicos, ¿no? Antes de ser, qué sé yo, un protocolo que a ustedes les va a llevar al éxito con su empresa, no es tanto así tampoco, pues no. Son solamente orientaciones que eviten lo posible un manejo totalmente empírico o un manejo totalmente artesanal, así a lo bruto. Bien, estamos analizando el enfoque de contingencia y les decía que este enfoque utilizan las empresas que están operando en el ámbito altamente competitivo, ya sea de hardware, software, en una industria comercial, industrial, etc. Entonces, tiene algunas sugerencias que dice que hay que hacer para mantener la empresa encarrilada, siempre en sitiales importantes. Uno de ellos, les decía, es observar cómo está operando el entorno, qué aspectos podrían influirme o podrían convertirse en una oportunidad o en una amenaza. Esto implica que los directivos, los dueños, los propietarios o los gerentes en última instancia deben eventualmente analizar los componentes o variables, que también se llaman del entorno, que es una especie de caparazón sobre el cual está, o sobre, debajo del cual están las empresas. El entorno es un medio, es un espacio, es una instancia donde yo estoy insertado como empresa. Lo que le pase al entorno, chicos, me va a pasar a mí, porque yo soy una unidad, un subconjunto de ese conjunto grande que se llama entorno. Si en la economía, como por ejemplo hoy, hay este problema del COVID, seguramente las consecuencias del COVID me van a llegar a mí como empresa. Fíjense qué tiene que ver una empresa con desarrollo de software y una empresa que se dedica a vender insumos informáticos con el COVID. Alguien diría, no, está absurdo. Ah, no, pero el COVID genera una serie de efectos. Contracción de la economía, disminución de la demanda de la población porque no tiene recursos, porque hay harto desplazamiento, desempleo. Entonces, en el periodo del COVID, las empresas se han paralizado cuatro meses. En el periodo del COVID, las empresas no están vendiendo las mismas cantidades que vendían antes. ¿Cómo van a comprar tecnología? ¿Cómo van a automatizar? Salvo aquellas empresas que han cambiado su forma de hacer las cosas producto de la pandemia. Hemos hablado, para nosotros particularmente, o para algunas empresas o algunos ingenieros en sistemas, han existido oportunidades para desarrollar algunas aplicaciones para que las empresas interactúen con los clientes de la coyuntura. Pero a nivel global, por mucho que haya habido esa oportunidad, seguramente las empresas de desarrollo de software no han alcanzado los niveles que tenían antes de la pandemia. Entonces, esto afecta a todos. La contracción de la economía, la disminución de los volúmenes de producción, desarrollo de software, ha influido bastante en las empresas. Entonces, estas situaciones ameritan y obligan a que una empresa, en un contexto de esta situación, tomen algunos de sus recaudos. Y un recaudo es disminuir necesariamente sus costos. ¿Y cómo yo voy a disminuir mis costos en una pandemia o en un escenario negativo de crisis económica, política, etcétera? Bueno, la disminución de costos implica, primero, ver qué aspectos en mi empresa representan costo fijo. Entiéndase por costo fijo aquello que tengo que pagar. No haya pandemia o no haya pandemia, venga sábado, venga lunes. Es decir, mis dependientes de planta, los alquileres, que son los aspectos más importantes y más representativos en los costos de una empresa. Si yo no tengo infraestructura alquilo, ese es un costo fijo que hay que tratar de eliminar, disminuir. Si yo tengo personal de planta, ese es un costo fijo porque tengo que pagarle, trabaje o no trabaje, tengo que pagarle. Y precisamente por esa razón muchas empresas han despedido del personal porque han lecturado bien lo que estaba pasando en el entorno. La pandemia no va a pasar en un año, al menos se va a extender algún tiempo más. Si yo necesito seguir con mi empresa, si no quiero quebrar, entonces voy a reestructurar. Voy a disminuir algunos departamentos tal vez y obviamente eso implica disminuir el personal. Pero todos, una empresa sensata, una empresa prudente en esta coyuntura ha tenido que disminuir su costo fijo. Y lamentablemente el costo fijo es disminuir personal. Lo primero, disminuir los alquileres, que es otro costo fijo para una empresa que no tiene infraestructura. Y en algún caso también algunos costos que eran, que son variables, pero había necesidad de disminuirlos básicamente y buscando con ello mayor eficiencia y eficacia en la empresa. Pero también este enfoque de contingencia no solo dice, a ver, veamos afuera qué está pasando, qué me va a afectar. También no solamente ve las amenazas, sino también las oportunidades. Y una oportunidad, repito, en esta coyuntura, aparte de la amenaza de la contracción de la economía, disminución de la demanda de las empresas, disminución de sus servicios en las empresas de desarrollo de software, se creó, así como apareció una amenaza, una oportunidad para desarrollar aplicaciones básicamente empresariales, para automatizar el teletrabajo, para automatizar las ventas. Obviamente no es una gran escala, pero ya al final fue oportunidad en este caso para las empresas que desarrollan software. Entonces, de la lectura del ambiente externo, si me han entendido, yo puedo identificar fortalezas y oportunidades. Pero no termina ahí el enfoque de contingencia. También dice, usted para mejorar su competitividad en periodos de crisis o en periodos de alta competencia, tiene que analizar, por lo menos anualmente, cómo está operando su empresa. No lo deje, no deje pasar el tiempo, porque a medida que yo no tome decisiones de ordenar mi empresa, mis utilidades pueden disminuir y en el mediano plazo puedo quebrar. Entonces me dicen, haga un diagnóstico, vea cuáles son sus puntos fuertes y sus debilidades, en qué es buena su empresa, cuáles son sus puntos críticos o débiles que debe mejorar. Entonces, ¿para qué se hace esto? ¿Para qué se evalúa internamente a la empresa? Me evalúo o me autoevalúo, si vale el término, para ver en qué soy bueno. ¿Para qué? Para que con todo lo que yo sea bueno, define estrategias para aprovechar mejor las oportunidades. ¿En qué soy malo? ¿En qué tengo debilidades? Ah, tengo que identificar en qué soy malo, cuáles son mis debilidades, para que esas debilidades en el mediano plazo o en el corto plazo los convierta en fortalezas. ¿Pero cómo? Ahora, si yo tengo debilidades, por ejemplo, en mi empresa que desarrolla software, mi personalidad es de planta y no están actualizados, son cucarros, cada vez hay reclamos de los clientes acerca de la calidad de software. Ah, lo que tengo que hacer es programar cursos de capacitación y actualización. Si era mi debilidad, con los cursos de actualización y capacitación voy a eliminar esa debilidad porque estoy actualizando a mi personal. Voy a, en el diagnóstico, identifico que mis equipos están muy obsoletos, se quejan permanentemente los ingenieros en la ejecución de sus proyectos. Ah, es debilidad, entonces, para acelerar mis procesos, para poder tener trabajos en el tiempo cronometrado, los proyectos que estoy desarrollando en el tiempo establecido, voy a renovar mi equipo. Entonces, las debilidades que tiene una empresa no solamente están concentradas en el personal, sino también están concentradas en la parte tecnológica, o sea, los equipos están representados en aspectos motivacionales, inclusive. Sí, también pueden verse básicamente en las condiciones de la infraestructura que tengo, que no es muy adecuada y el personal no se siente cómodo. En fin, yo puedo encontrar varias debilidades y precisamente esas debilidades yo tengo que transformarlas en fortalezas. Para eso sirve este enfoque. En resumen, yo traté de hacer un pequeño gráfico para que se entendiera mejor y espero que les sea útil a la hora de agarrar la idea, no memorísticamente, sino desde un punto de vista, si ustedes quieren, más pragmático, más que se me quede por la imagen que vean que por la teoría que tengan que memorizar. Entonces, eso espero que logren con una figurita que les voy a presentar a continuación. Primero, como siempre, la parte introductoria que ya lo vimos en la clase anterior, luego vimos también que el enfoque de contingencia explica que existe una relación de funcionamiento, quiere decir funcional, entre las condiciones del ambiente externo y las técnicas administrativas que se deben utilizar de forma apropiada. Es decir, en otras palabras, todo este párrafo puedo decir, las empresas deben adecuarse a lo que está pasando afuera. Y no se van a adecuar las variables, en este caso externas, a mi empresa, sino más bien es a la inversa. Para que yo sea una empresa que gane plata, obtenga utilidades, tengo que adecuarme a través de estrategias a lo que está pasando afuera. Si el entorno en el cual opera mi empresa está amenazado por situaciones económicas, sociales, políticas, yo tengo que definir una estrategia de cómo aminorar ese impacto. Si el entorno se ve un entorno prometedor, lleno de oportunidades, tengo que definir también una estrategia de cómo aprovechar eso para obtener mayores rentabilidades y beneficios. Entre las características principales del enfoque de contingencia tenemos que estudiar las relaciones e interacciones entre las empresas y su entorno. Considera concretamente las variables o condiciones del ambiente externo, tanto macroeconómico como microeconómico. Y cómo éstas afectan a la organización y su funcionamiento. Desde un punto de vista gráfico, para tener una idea cabal, sin necesidad de aprenderme de memoria, este es un gráfico que me muestra el funcionamiento o la aplicación de un enfoque de contingencia en mi empresa. Pienso ustedes, ¿dónde está la empresa? Está al centro. Hay dos capas, que es el ambiente microeconómico y el ambiente macroeconómico, que están sobre mi empresa. Es decir, el ambiente microeconómico y el ambiente macroeconómico. Todo lo que le pase en estos dos ambientes me va a afectar a mí. Sí. Me va a afectar como empresa. Precisamente por ello, la empresa, lo primero que debe hacer para operar en condiciones favorables en un mercado, cualquier empresa de hardware software, es lecturar estos ambientes que están a su vez conformados por variables. El ambiente macroeconómico tiene variables, el ambiente microeconómico tiene variables. Y del análisis de esas variables, chicos, se identifican cuáles son oportunidades y cuáles son amenazas. Por ejemplo, voy a empezar analizando el ambiente político. A partir del análisis de la variable política, puedo determinar si esta puede ser oportunidad o amenaza. El entorno político que está relacionado básicamente con los agentes económicos que gobiernan un país. Actualmente se podría decir de que hay un ambiente político de estabilidad. Con la nueva elección de este gobierno hay un ambiente político estable. Sin embargo, cuando teníamos el anterior gobierno de Yanine Áñez, era un gobierno incierto, estaba lleno de incertidumbre. No, la política era inestable porque era un gobierno coyuntural. Sin embargo, el ambiente político también puede constituir una amenaza o una oportunidad. Si hay estabilidad política, ya no hay comentarios de golpe de Estado, ya no hay comentarios de que lo van a tumbar al gobierno. Obviamente eso implica ya un gobierno, un gobierno desde el punto de vista político estable, que puede ser una oportunidad para que este gobierno pueda ir de a poco reactivando la economía. Analizo la situación económica, que también está en la parte macroeconómica. Es decir, esta variable macroeconómica tiene que ver, por ejemplo, cómo está el crecimiento de la economía. Sabemos que ha disminuido, que no está bien. analizo cómo está la oferta, la demanda en el mercado. Analizo cuál es el comportamiento, básicamente, presente y futuro de las demandas de hardware, de la demanda de software, para que yo define estrategia. ¿Cómo está el tipo de cambio? ¿Cómo está la tasa de interés? Que son elementos de la variable económica. Repito, en lo económico, los aspectos más importantes que yo debo analizar es básicamente cómo está el mercado en términos de ofertantes, de demandantes, cómo están los precios, cómo está el tipo de cambio, si está estable o no está estable, cómo está la inflación, porque la inflación me afecta, tengo que evaluar básicamente el crecimiento de la economía, sabemos que la economía ha decrecido en cerca del 10%, entonces, eso, lecturando, esto me va a determinar las oportunidades y amenazas en el campo económico, que es una variable que yo como empresa no la controlo, esto la controla el gobierno. De la misma manera, el ambiente sociodemográfico, o concretamente la variable poblacional o demográfica, cómo está en el país, concretamente en el departamento, hay crecimiento, hay crecimiento, porque se supone que las migraciones, los desplazamientos de población hacia Santa Cruz, por ejemplo, constituyen una oportunidad porque a mayor población, mayor demanda de hardware o de software. El hecho de que migren empresarios de La Paz, del Alto, de otros países a Santa Cruz, significa una oportunidad para que mi empresa que desarrolla software o vende insumos pueda incrementar su demanda. Y lo contrario significa una amenaza. Si hay un desplazamiento de las empresas, de la población, etc., significa una amenaza. La otra variable, que es la variable tecnológica, tiene que ver básicamente con la utilización y el grado de automatización que yo tengo en mi empresa. Entonces, si hay tecnología y yo estoy utilizando esa tecnología en mi empresa, obviamente es una oportunidad. Si no hay tecnología y yo tengo que importar la tecnología para utilizar en mi empresa, es una amenaza. El ambiente ecológico, si bien para una empresa que desarrolla software y hardware no hay necesidad de analizar esto, más son para industrias, que tienen emisión de gases y contaminan el medio ambiente. Puede haber mucha regulación, muchas normas, etc., y que pueden ser una oportunidad y una amenaza. En el caso de una empresa de hardware y software no es necesario estos análisis de impactos ambientales que se pueden ser, que se pueden convertir en una oportuna amenaza. La parte legal, sí, hay ciertas normas que regulan la apertura de una empresa o el pago de algunos impuestos, etc., que hacen de que básicamente se convierta en una oportunidad o una amenaza. Por ejemplo, puede haber regulaciones a algunos sectores que hagan complicada su existencia desde el punto de vista legal porque tienen que hacer muchos registros y eso hace de que acobarden a las empresas y constituyen una amenaza básicamente, ¿no? O la falta de mecanismos de protección a los sectores desde el punto de vista legal. No hay, por ejemplo, se habla mucho por qué no llega la inversión privada directa de los extranjeros, inversión extranjera directa, porque no hay seguridad jurídica. si viene una empresa transnacional, una empresa a fabricar computadoras, por ahí lo nacionaliza Evo, y como no está Evo, Arce Catacora por el enfoque que le han dado a la economía, que tiene tintes de socialismo del siglo XXI. Entonces, la parte legal a veces se constituye en una amenaza cuando no hay una garantía de que se van a respetar las inversiones que se hagan. Entonces, eso se llama seguridad jurídica y en nuestro país muchas empresas se han ido por nada más porque Evo empezó a nacionalizar y no hay seguridad jurídica, les cambian la red, les juego permanentemente. Entonces, esa es una amenaza y si no hay nada de ello, es una oportunidad. Entonces, de este análisis, de este primer capita que analicé, capa le estoy llamando, de este primer círculo, yo determiné oportunidades de amenaza. Lo mismo identifico del ambiente microeconómico porque estos dos son uno solo. El ambiente externo está compuesto por estas dos capas. Estas dos. Este es el ambiente externo que también se llama, ¿no? Ambiente externo. Muy bien. ¿Qué cosas además tengo, aparte de lo que ya analicé, debo evaluar en el ambiente microeconómico? A los competidores. ¿Cómo están operando los competidores? Es bueno darse por lo menos un tiempo en mi empresa para ver qué están haciendo los competidores. no, porque nadie hemos dicho funciona estáticamente, siempre está observando para ver qué es lo que están haciendo los competidores y que no se constituya una amenaza. Cualquier estrategia que quieran implementar para, por ejemplo, eliminar a la competencia para mí va a ser una amenaza. Entonces, de la lectura de los competidores yo puedo encontrar oportunidades. Si es una competencia débil, es una competencia que me sigue a mí esperar que yo tome decisiones, es una oportunidad. No, si es una competencia totalmente dinámica, siempre está haciendo una serie de, implementando una serie de estrategias, es una amenaza porque puede desplazarme en cualquier rato. Debo analizar a mis clientes chicos y chicas, ¿cómo son los clientes? ¿Son los mismos los clientes cruceños que orureños que potosinos? Posiblemente no. Los clientes hoy en el siglo XXI se han hecho más exigentes. El cliente actualmente exige productos de calidad, productos con normas, con normas ISO de calidad. El cliente es exigente, quiere pagar menos y quiere un producto garantizado, quiere un servicio de ex y post venta que cuando me compre un software yo le capacite a todos un personal gratis. obviamente el cliente hoy ha cambiado respecto al siglo XX, al siglo XVIII, es un cliente que sabe de tecnología, sabe de precios porque puede comprar una aplicación en Bolivia o en Latinoamérica o en Europa por la globalización de la economía. Entonces, el cliente ha cambiado. Si es un cliente exigente, está buscando la calidad, es una amenaza. Un cliente que se conforma con el producto en la charla es una oportunidad. Es importante analizar a los proveedores, fíjense, estoy marcando competidores, clientes y proveedores. No, si yo soy una empresa intermediaria que necesito muchos proveedores, también es bueno evaluarlos periódicamente porque la existencia de proveedores en términos de cantidad, si hay muchos proveedores, se hacen la competencia entre ellos y a mí me benefician. Si hay un solo proveedor, se hace el bello, este proveedor y es una amenaza. Me impone precios, yo no tengo alternativas de otro proveedor. Acuérdense que un proveedor para una empresa que desarrolla software no solamente es una empresa que le vende insumos informáticos, computadoras, es un banco, un proveedor es un banco que le provee a la empresa el capital. Yo tengo que ver con qué banco puedo trabajar, qué banco me da más flexibilidad de tiempo, de tasa de interés, se acomoda más a mis intereses. Eso es evaluar a los proveedores. Mis proveedores también son las universidades y hemos visto el enfoque sistémico. Voy a ver si contrato más de la Gabriel o solamente la Católica o tal vez de la, qué sé yo, de la Uniculis que está cerrada o de cualquier universidad privada menos de la Gabriel o viceversa. A manera anecdótica por ejemplo yo vi cuando hacía una maestría en Salta, Argentina un aviso, ¿no? Yo hacía una maestría en una facultad de tecnología en Salta, Argentina y ahí vi un anuncio y decía buscaba un ingeniero químico eso necesito un ingeniero químico con este perfil que requiere que tenga estos conocimientos y que esté predispuesto a trabajar en un ambiente exigente y al final decía los formados en la Católica abstenerse. No es como si yo sacara acá una convocatoria a una vacancia, necesito un ingeniero en sistema que con este perfil sepa hablar y escribir inglés, sepa el manejo de estos paquetes y al final coloque los formados en la UTEPSA abstenerse. ¿Qué significa eso? Que ya los formados en la UTEPSA en sistemas tienen una mala reputación y es pérdida de tiempo que yo me acerque al proveedor UTEPSA de ingenieros en sistemas. No quiero no los quiero a los UTEPSA por su bala baja formación o mala formación. Entonces, eso es lo que se analiza aquí, chicos, en los proveedores, no solamente de insumos de hardware, de software, de capital, de, en este caso, proveedores de recursos humanos. Al menos estos tres son necesarios analizar así, de una manera clara y objetiva estos tres elementos. Posteriormente, también es importante evaluar estas entidades de administración entidades de administración y impacto social, las entidades financieras inseguros, la red de distribución, etcétera. Sin embargo, estos tres son clave, al menos estos tres, y complementariamente se puede hacer este análisis. como en este caso la variable política es clave para una empresa, estoy hablando de un sector informático, lo político, lo económico, lo demográfico es importantísimo, lo tecnológico es importantísimo y lo legal. estamos hablando uno, dos, tres, cuatro, cinco variables del ambiente microeconómico, estos tres son clave. Acá no están los grupos reguladores que también es importante, ¿no? Hay otras entidades que tienen que ver básicamente con la administración, entidades de administración y control, voy a colocar acá. control. Estas, por ejemplo, están referidas, otros le llaman grupos reguladores. ¿Quiénes son los grupos reguladores acá de mi empresa? Por ejemplo, impuestos internos, me están regulando, me están controlando que emita factura, la alcaldía me está exigiendo que yo me regularice como una empresa formal que debo cumplir ciertos requisitos. Esas son las entidades de administración y control más conocidas como grupos reguladores. ¿Qué quiere decir eso? Que regulan el funcionamiento de las empresas. La existencia de muchas entidades de administración de regulación se constituye una amenaza y si existen pocas son oportunidades, bueno, porque me dejan funcionar de una manera tranquila. Y termino con esto, en este gráfico para mí es más fácil de explicar, por eso utilizo mejor esto, ¿no? Del análisis de la empresa voy a determinar fortalezas y debilidades. ¿Qué debo analizar? Voy a hacer mi dibujito clásico. Esta es mi empresita de desarrollo de software. Tiene tres divisiones o tiene tres departamentos como quiera llamarse, un departamento de desarrollo de software que es el primero, el segundo el departamento contable financiero y este tercero el departamento de ventas. Es una empresa pequeña, nada más tiene tres dependencias. Entonces, el enfoque de contingencia me dice, oiga, usted también aparte de evaluar lo que está en su entorno, tiene que evaluar cómo está su empresa, si está bien o si está mal, porque de esta evaluación de mi empresa voy a determinar fortalezas y debilidades. Por ejemplo, tengo que ver desde el gerente si el gerente tiene experiencia, tiene pasta de liderazgo, es un gerente motivador, es un gerente dictatorial, es un enfoque que busca la participación democrática en el departamento de desarrollo de software, de ese desarrollo software. Yo tengo personal altamente capacitado, ingenieros con mucha experiencia, tengo todo lo que requiere en cuanto a equipamiento moderno, un ambiente adecuado para mi personal. Todo eso es fortaleza y todo lo contrario de lo que he dicho es debilidad. El gerente es el hijo del dueño de la empresa, es un muchacho joven, es hormonal, dictatorial, no impone, no se impone, no nos consulta, todo. En el departamento de desarrollo de software hay gente, la mayoría son de la privada, son malos, no dominan, no tienen muchos conocimientos y experiencias, los equipos son obsoletos, quieren que hagamos milagros. el gerente es un ambiente muy tenso, no es nada cómodo, estamos apilados, etcétera, en el departamento de desarrollo de software, el departamento de contabilidad y finanza, ¿no? Este, se administra artesanalmente, contabilidad tiene, no obstante que somos una empresa que desarrolla software, maneja arcaicamente el sistema contable, ¿no? Este, no hay buena buena organización dentro de este departamento debido básicamente a que no se les dota todos los recursos que requieren, todo eso es debilidad, todo lo contrario, fortaleza, ¿no? Se tiene un buen, un buen equipo de, de contabilidad, tiene adecuados, este, aplicaciones para gestionar correctamente y emitir permanentemente informes de la parte económica, financiera, tienen los equipos suficientes, ventas, no tienen una base de datos, no maneja con buenos criterios la administración de la cartera de clientes, no está vendiendo lo que, lo que debería vender, no está cumpliendo las metas comerciales, todo lo contrario es debilidad y fortaleza, ¿sí? Entonces, de esta manera, fíjense, a partir de la, cómo está organizada mi empresita, yo voy determinando las fortalezas y debilidades que tiene. Pero, ¿para qué se hace eso, chicos? Para que todo lo que sea fortaleza, aquí voy a marcar todo lo que implique con otro color, a ver, todo lo que implique fortaleza me sirva, primero, para aprovechar las oportunidades, segundo, para enfrentar las amenazas. Fíjense, la doble partida de las fortalezas, todo lo que tiene de fortaleza mi empresa me sirve para aprovechar las oportunidades que me ofrece el entorno, pero además para aminorar el impacto de las amenazas. No podré eliminar todas, pero voy a aminorar con mi fortaleza. Y, obviamente, las debilidades no me sirven para nada, por eso tengo que cambiar. Estas debilidades tengo que convertirlas a través de acciones estratégicas en fortaleza. Tengo que revertir esta situación. por eso las debilidades las hemos convertido en fortaleza, porque de lo contrario, si yo tengo más debilidades que fortaleza, voy a ser muy frágil. Cualquier problema que tenga me va a afectar y puedo quebrar como empresa y salir del mercado. Bien, espero que haya sido útil esta explicación gráfica, porque todo lo que van a encontrar, para los que no me han entendido la explicación gráfica, van a encontrar también información detallada en las siguientes láminas, como vamos a ver rápidamente para que puedan ver con más calma ustedes, pero esto más se agarra a nivel de este grafiquito y de cuento que aprenderme yo de memoria todo lo que van a ver posteriormente. Entonces, en este material, chicos, está el detalle de lo que he explicado. Es importante que los empresarios consideren y analicen periódicamente los efectos de los cambios de dentro y fuera de la empresa para definir y redefinir la misión, visión política, etcétera, ¿no? Este enfoque considera que no existe un único modelo o forma óptima de organizar, sino que todo depende de las condiciones del ambiente donde está desarrollando sus actividades la empresa, por lo que deben ser flexibles para adaptarse a los cambios del mismo. Bajo este enfoque, todas las organizaciones desarrollan sus actividades en el marco de dos ambientes, uno externo representado por el macro y micro y el ambiente interno de la empresa. Eso ya lo hemos visto con detalle. Este enfoque permite una mejor comprensión de las condiciones o situaciones del ambiente externo que afectan al funcionamiento de las organizaciones de modo a diagnosticar y dar solución a los diversos problemas que se presentan en la empresa. Bueno, ¿qué hago en el análisis externo? Analizo la identificación de las oportunidades y amenazas. En términos de qué variables acá tienen, tengo que analizar la situación económica, política, legal, tecnológica, social, demográfica, y hemos dicho la cultural y la ecológica, no, ¿sí? Y el homomarcado. Así como el microambiente representado por los clientes, la competencia, los proveedores y los grupos reguladores que también ya lo hemos implicado. Entonces, esto es para la gente que no ha entendido la explicación con el gráfico, obviamente tienen que leer, Y el ambiente interno en el cual se obtienen las fortalezas y las debilidades del proceso interno del funcionamiento de la empresa. En el análisis interno se evalúan básicamente todo lo que implican como áreas producción, finanzas, recursos humanos, comercialización, dependiendo del tamaño de la empresa como está organizada. Yo he explicado a una empresita prototipo de tres áreas, el desarrollo del software, el departamento contable y el departamento de venta. Sin embargo, si la empresa es más grande, obviamente yo tengo que analizar todas las áreas en las cuales debo identificar cuáles son las debilidades de cada área y cuáles son sus fortalezas. Bien, entonces, como han visto, es sumamente sencillo y con ese gráfico se explica absolutamente todo. Conclusiones. Estas son algunas conclusiones que se pueden obtener de este enfoque. La empresa mecanicista es más apropiada en condiciones ambientales estables. Hoy las empresas deben ser innovadoras, emprendedoras, deben ser creativas y obviamente para eso necesitamos lecturar bien lo que está pasando dentro y fuera de la empresa. el ambiente determina la estructura y el funcionamiento de las empresas. Obviamente, yo tengo que acomodarme, si yo veo muchas amenazas en el entorno, tengo que adecuarme, tengo que rediseñar mi empresa. Acabamos de comentar hace rato, la pandemia está llevando a que muchas empresas hagan reestructuraciones. La única que no hace es la alcaldía, la prefectura y la universidad porque son políticas. la universidad está extendiendo la mano cada mes al gobierno para que le dé limosnas, pero no hace reestructuración, no cuantifica cuántos docentes y administrativos, hay más administrativos. Fíjense, en la universidad que forma profesionales hay 1.600 docentes y hay más de 2.000 administrativos cuando debía ser en este caso una relación de 3 por 1. Sí, estamos hablando de una relación de 3 por 1. Los administrativos no deben pasar de 900 para los 1.600. Sin embargo, la universidad es una institución de manejo político. Bien, la sociedad del futuro será dinámica, eso ya sabemos, es cambiante, turbulenta, dinámica. Esto obliga a que las empresas deberán adecuarse permanentemente a dicha dinámica, de lo contrario, están destinados a salir del mercado a quebrar. La estructura de una empresa y su funcionamiento dependen de la interfaz con el ambiente externo, definitivamente. Si yo no lecturo bien lo que está pasando afuera, obviamente puedo disminuir mis niveles de venta, puedo quebrar en definitiva. El funcionamiento de una empresa varía según el contexto o el ambiente. No es lo mismo tener una empresa de desarrollo de software o hardware en Santa Cruz, en La Paz, en Oruro, en Potosí, porque el entorno es diferente de cada uno de estos departamentos. Obviamente, depende del país. El logro de las metas y objetivos, es decir, ganar más plata en una empresa, tener mayores niveles de utilidad, puede variar de acuerdo básicamente a las circunstancias del entorno, cómo se presente. Y para eso tengo que obviamente leer. Finalmente, la eficacia y efectividad de una empresa dependen básicamente de su estructura organizacional, sus sistemas, sus subsistemas, sus procesos operacionales internos, los mismos que deben enmarcarse o estar en sintonía con las condiciones del ambiente que desarrolla, en el cual desarrolla su actividad en una empresa. Es decir, yo tengo que sintonizarme, tengo que estar a la moda, en otras palabras, de lo que está pasando afuera, de lo contrario, voy a salir del mercado. Bien, esos son los aspectos más importantes y acá tienen las preguntas para la retroalimentación que ya saben que es el práctico, ¿no? Bien, chicos, ahora sí, pueden preguntar lo que quieran de este enfoque, algo que no haya estado claro o no se haya entendido. A ver, estamos 55 personas, no puede ser que nadie pregunte o hay dos cosas, o no han entendido absolutamente nada o han entendido absolutamente todo. No veo, no veo más que los extremos acá para que nadie ni una mosca vuele o pregunte. ¿Está claro? ¿Qué dice Alberto? Está claro, yo digo, porque muestra que bueno, como hola, ¿me escuchan? Sí, sí, le escucho. Estaba diciendo que es entendible porque ahí se paran que lo que es macroeconómico y microeconómico, porque yo pensaba que todo era desde la empresa hacia afuera y por sectores así, como lo hice con sus rebujas. Correcto. ¿Alguien más? Solamente Alberto quiere participar, nadie más, hoy es un jueves negro. un jueves tres en jueves tres en negro porque no hay participación, están con la lengua adormecida, algo no voy a hacer. Bien, vamos a ver otra herramienta de gestión, ya vamos con la con la tercera herramientita, la que vamos a ver se llama administración por objetivos. siempre siempre antes de empezar cada enfoque digo ¿qué empresas utilizan esta herramienta? Al igual que el primer enfoque, el sistémico y este por administración por objetivos o teoría de objetivos que también se llama, utilizan particularmente las empresas privadas, chicos. Todas las empresas privadas gestionan o administran por objetivos, significa también por resultados. Si usted como ingeniero de sistemas le dan un proyecto para que ejecute y ese proyecto no lo desarrolla en el tiempo previsto que resultados, obviamente la próxima ya no le buscan para darle un proyecto y si es dependiente de planta lo despiden, pues no. La empresa no está para dar oportunidad de empleo a carros, agente irresponsable. La empresa privada es una empresa que busca la ganancia y el lucro y como tal siempre va a estar aplicando este enfoque en la medida en que me permite alcanzar resultados y el resultado es ganar plata. Entonces la administración por objetivos van a ver muy bonita, yo lo he aplicado también alguna vez cuando estaba dependiente en la universidad y condensa muchas cosas de la vida real, voy a terminar explicándoles con una pequeña matriz que vamos a elaborar cómo yo puedo a partir de la definición de objetivos para mi empresa, por ejemplo, yo desarrollo software, este año quiero ganar unos 100 mil dólares, ese es mi objetivo empresarial, a ese objetivo tienen que subordinarse o ese objetivo debe servir a su vez para que los gerentes de área, el gerente de desarrollo de software no se mentalice de que la empresa tiene que llegar a esa meta y a su vez también los operadores ya la parte operativa, o sea, los ingenieros, la planta de ingenieros tienen que marcarse en esa meta que se han fijado, que ha fijado la institución. Piénsen hasta las administraciones públicas trabajan a través de la administración por objetivos, la renta, el gobierno le fija techo todos los años, le dice, usted tiene que recaudar 100 millones de dólares a la renta y los de la renta obviamente hacen el trabajo de policías a uno que, a una persona por ejemplo que que ha hecho una declaración con algún error de de la empresa privada lo ejecuta a las personas que declaramos las facturas compramos una factura clonada y nos ejecuta y nos hace pagar con un interés compuesto entonces ese trabajo implica de que todos los dependientes del impuesto interno tienen que movilizarse para alcanzar esa meta y la empresa privada es así claro que el gobierno lo hace un poco para juntar plata y pagar a su burocracia a los políticos en cambio la empresa privada hace ese trabajo también exigente pero para obtener mayores niveles de utilidad y por ende pues no si una empresa gana plata también comparte con los trabajadores a través del pago de buenos salarios buenos bonos etcétera en todo caso la administración por objetivos es un enfoque muy utilizado tanto por empresas públicas instituciones públicas como también por el sector privado la banca las industrias utilizan la administración por objetivos no da resultados la contratación de gerente chao yo contrato un ingeniero en sistema no cumple con los objetivos para los cuales he sido contratado chao aquí no hay contemplación al final yo como empresario privado voy a buscar siempre el mejor no el más que un carro bueno y si me tomó el pelo en su currículo y me dijo que sabía ABC y no le tomé una prueba de evaluación y está trabajando y me demuestra que todo lo contrario también lo despido entonces es un poco el manejo a través del enfoque de administración por objetivos lo que yo busco básicamente es que la empresa alcance sus objetivos que cada dependiente dentro de la empresa esté también a la altura de las circunstancias de la empresa y que responda con eficiencia y eficacia y que obviamente la empresa cumpla al final todo lo que se ha planificado lo que ha previsto en términos de logros en términos de utilidades en términos de meta etcétera entonces es un enfoque muy bonito y en el cual obviamente se parte definiendo objetivos van a ver el procedimiento una vez que yo defino los objetivos elaboro mi plan una vez que elaboro mi plan empiezo a ejecutar y una vez que ejecuto hago el feedback retroalimentación para ver si logré los objetivos o no logré y si no he logrado obviamente se pueden reformular los objetivos así como se pueden reformular los objetivos también puedo despedir al personal mediocre e ineficiente en el proceso porque las mediciones las empresas las hacen anualmente pero hay otras instituciones que hacen evaluaciones mensuales pero en las demás instituciones la evaluación de la gestión se hace evidentemente cada año para ver si la empresa alcanzó o no los objetivos bien entonces la parte introductoria implica básicamente que es una herramienta de mucha aplicación es importante en la medida en que me permite este para el empresario le permite por ejemplo pagar remunerar a los dependientes si yo soy una empresa que desarrolla software me permite pagar a mis ingenieros de acuerdo a su productividad de acuerdo a su eficiencia me permite este darles el trabajo ¿no? como sin hacerle seguimiento y control si están trabajando o no para alcanzar el propósito en la administración por objetivos el dependiente el que está con un proyecto el ingeniero que está con un proyecto puede este hacerlo el trabajo inclusive en el menor tiempo previsto y eso toma nota el gerente para fines de bonificación para fines de escalar posiciones dentro de la empresa etcétera o sea es un trabajo donde cada uno demuestra las habilidades las potencialidades que tiene como dependiente para poder aspirar a escalar dentro de la empresa a ganar más plata desde el punto de vista como como ingeniero que yo trabaje por administración de por objetivos es mucho más este holgado mi trabajo porque como es por resultados y por objetivos yo no necesariamente puedo esperar entregar el trabajo en el tiempo establecido puedo entregar antes le decía eso implica obviamente una buena imagen de mi de mi responsabilidad puedo demostrar mi eficiencia en el plano laboral puedo demostrar el nivel de responsabilidad muchas cosas que pueden ser valoradas para que me retribuya mejor me remuneren mejor dentro de una empresa y de la misma manera para el gerente que está controlando ve que la calidad básicamente de sus dependientes cumpliendo sus objetivos para fines básicamente de programar cursos de actualización capacitación etc entonces este enfoque beneficia a los dueños de las empresas a los directivos que están controlando y a los mismos dependientes como van a ver posteriormente bien en esta primer parte por favor activen sus cámaras para hacer la la captura de pantalla somos tenemos tres páginas activen su cámara por un minutito por unos segundos no siquiera un minuto solamente quiero hacer la captura de pantalla para hacer la asistencia listo vamos con la primera página voy con la segunda y finalmente voy con la tercera página muy bien estoy suponiendo ya chicos pueden salir de la cámara estoy suponiendo de los que los que no activan su cámara voy a me voy a apuntar mi hipótesis no es que quieren mantener su reserva o la otra es de que han activado solamente y no están en clase entonces yo voy a tomar en cuenta para fines de redondeo de notas solamente a los que han activado su cámara esos son para mí los que están en clase el resto son anónimos que están solamente con la imagen congelada bueno la activación solamente es por unos segundos yo no les pido que que me muestren si están bien peinados o no están bien peinados eso para mí no vale solamente si están presentes en la en la clase bien chicos vamos entonces a empezar con la administración por objetivos esta primera imagen que coloqué desde que en una gestión por objetivos necesariamente debe haber un líder quien oriente en base a la formulación precisamente el objetivo para que el resto alcance su objetivo antes de administrar por objetivos usted como dueño de empresa debe establecer qué objetivos quiere lograr una empresa bueno y los objetivos pueden ser cuanticualitativos y generalmente las recomendaciones de que formulen objetivos objetivos metas porque el objetivo así como tal puede ser cualitativo pero cuando digo objetivo meta es cualicuantitativo por ejemplo para mi objetivo voy a hablar un tema de la de la facultad un objetivo por ejemplo en la carrera de sistema podría ser disminuir el número de los reprobados en la materia de introducción ese es un objetivo cualitativo disminuir el número de reprobados en la materia de administración cuál es el objetivo meta disminuir el número de reprobados en la materia de introducción en un 10% durante el semestre uno del 2021 entonces obviamente el segundo es mucho más fácil de medir de evaluar en todo en todo sentido que el primero que les había dicho o sea es bueno que los objetivos estén formulados siempre en términos cualitativos y cuantitativos lo cualitativo se refiere a mejorar incrementar pero lo cuantitativo le pone el candado cuánto quiere mejorarse cuánto quiere evaluarse y cuándo se va a lograr eso es importante a la hora de formular un objetivo por ejemplo otro objetivo si una empresa que desarrolla software dice que quiere incrementar sus niveles de utilidades en 10% durante el año 2021 está formulando un objetivo meta pero cuando dice quisiera este año incrementar mis ventas o mis utilidades está definiendo solamente un objetivo cualitativo y los objetivos más recomendados son cuando yo administro bajo este enfoque deben ser cual y cuantitativos bien entonces veamos precisamente los aspectos más importantes de este enfoque primero que la administración por objetivos hoy se ha constituido en un estilo de gestión la mayor parte de las empresas de desarrollo software deberían trabajar por administración por objetivos porque manejan proyectos y un proyecto tiene una fecha inicio y tiene una fecha y conclusión entonces entonces los directivos que son los dueños los gerentes los que administran y los dependientes o empleados y también fíjense aquí se consideran parte del logro de los objetivos la satisfacción de los clientes que son los clientes lesjamos x x x x x x x x x Me quitó la inspiración, chico, el corte. A ver. Vamos a ver con qué conexión estamos. Muy bien. Les decía que en la formulación o en la administración por objetivos es importante en este caso la sintonía que debe haber entre los diferentes agentes internos que participan en una empresa. La administración por objetivos debería ser un administrador de la empresa los gerentes, los dependientes y, decíamos, incluyendo los clientes. Cuando yo administro por objetivos, si bien voy a obtener mayores niveles de utilidad, mayor rendimiento, por ende, el cliente también debe estar plenamente satisfecho con software de calidad. Les decía en el caso de que yo tenga una empresa de software. Es decir, es un beneficio sistémico para todos los que participan y están relacionados con la empresa. Y no solamente representa un beneficio para la empresa este enfoque, sino también comparte los logros con los dependientes, inclusive con los clientes, dándole un mejor servicio de calidad, un mejor producto. Alguien me está haciendo recuerdo. Ludwig, si se está cortando seguido, dejamos de pasar la clase. Sí, ingeniero. Toda su imagen y su voz entrecortada. De aguantar dos cortecitos más en la de avanzar. Entonces, esta administración por el tipo de vista integracionista, chicos, es pues bueno, porque beneficia a la empresa, beneficia a los directivos, beneficia a los trabajadores. Y fíjense ustedes, también beneficia a los clientes de la empresa, porque son los que también van a poder evaluar si los productos o los servicios de la empresa tienen estas características de calidad y están satisfechos. Por esa razón, me permite básicamente aceptar sus sugerencias y obviamente ellos mismos van a promover que la empresa obtenga mayor beneficio, porque alguna vez hemos hablado, ¿no? Un cliente satisfecho en cuanto a software es un cliente que usted le va a tener como marquitineros gratuitos. Me explico mejor. Una empresa o un cliente satisfecho con el software de calidad va a ser su vendedor gratis, le va a promocionar a usted. Porque donde vaya, acuérdense que los clientes de ustedes van a ser empresa y las empresas tienen sus gremios, sus agrupaciones. Donde vaya este cliente satisfecho le va a recomendar a usted a su empresa. Me han hecho un software de calidad, una belleza. Les recomiendo. Esta empresa tiene mucha experiencia, son responsables, entregan el tiempo de todos sus proyectos establecidos. Entonces, mucha cosa que yo tenga clientes satisfechos, porque me hacen publicidad gratuito, sin pagar. Bien, la administración por objetivos en este marco se define como un proceso en el cual, fíjense lo que dice acá, los gerentes, el personal de una empresa, identifican objetivos comunes. Claro, todos, desde el líder y los dependientes, están dirigiéndose, están llevando a la empresa al logro de los objetivos. Ellos determinan responsables en términos de resultados esperados y utilizan esas medidas como guías para la operación de las MIE. Entonces, los objetivos se formulan consensuadamente y es lo interesante de este enfoque para poder medir la real capacidad de lograrlos específicamente. Desde un punto de vista gráfico operativo, para que quede mejor en la retina e imaginación de ustedes, sin aprender de memoria, hemos buscado esta imagen, cómo representar de la administración por objetivos en cuanto a su fase. ¿Qué deben hacer primero las empresas? Fíjense, ahí están los dependientes, los trabajadores, aquí está el gerente general, de manera virtual. Están definiendo los objetivos de la organización. Todos participan. Por eso todos son tomados en cuenta. Es una de las mejores administraciones desde el punto de vista de que es ampliamente participativo, democrático, democrático, democrático. Luego, el paso dos, definición de los objetivos laborales. Cada área o cada dependiente, ahí está usted, tiene estas reposiciones de área. Se cortó la clase. Gracias. 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 Estoy con el auxilio de mi celular, que es de Viva, a ver hasta dónde nos lleva para que no se corte. Bien, les decía de que la administración por objetivos, desde el punto de vista operativo, es bastante práctico, porque para hacer el seguimiento de evaluación utiliza una herramientita que se llama el diagrama de GAN, y ahí se me cortó. Bueno, el diagrama de GAN es una matriz en la que en una columna vertical se colocan las actividades que se van a realizar, y en una columna horizontal el tiempo que puede establecerse por semanas, por días, por años, para ejecutar un determinado proyecto o una determinada actividad. Voy a retomar la imagen que la que estábamos compartiendo, no es esta. Bien, retomamos otra vez la imagen en la que estábamos concentrados. Les decía, el seguimiento del rendimiento y avance se puede realizar con una herramienta básica que se llama diagrama de GAN. La imagen en la que se llama diagrama de GAN. Es una matriz de este tipo, en la que se establece dos cositas acá. Por un lado, yo utilizo aquí las actividades, acá van las actividades que se van a ejecutar, las actividades, y en esta fila va el tiempo. En consecuencia, yo puedo tener la actividad uno, la actividad dos, la actividad tres, etcétera, de ejecución de un proyecto del área de ustedes. Y esto puedo medir en meses, voy a ejecutar un proyecto de desarrollo en el mes de, en el 01 hasta el 02, febrero. Bueno, sé que cada mes tiene cuatro semanas. Lo voy a dividir para ejecutar mi proyecto. Digo, la primera actividad de mi proyecto va a ser esta una que va a llegar hasta acá. Voy a utilizar un marcador, a ver. Un marcador amarillo. No se nota. Azul. La primera actividad se va a hacer en estas dos semanas. La segunda, a partir de acá, me va a llevar tres semanas. Y la última me va a llevar de acá hasta el final. Entonces, el diagrama de Gantt me está definiendo un conjunto de actividades. Acuérdense que un proyecto está compuesto por un conjunto de actividades y tareas, si vale el término. Entonces, lo que yo hago aquí es detallar en esta columna las actividades, las tareas que se van a ejecutar. Y en la columna, en la fila, perdón, y en la fila voy a colocar el tiempo. Y en cada periodo de tiempo puedo abrir, 0-1 es el mes de enero. El mes de enero tiene cuatro semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. El mes de febrero también tiene cuatro semanas. Entonces, midiendo acá la ejecución de las tareas. De esta manera, yo puedo sacar evaluaciones periódicas con el personal que esté ejecutando el proyecto para obviamente cumplir con lo que se había establecido. Luego, el cuarto elemento es el feedback, la retroalimentación, entre lo que empecé y lo que hice. El feedback viene en este sentido. Para volver a introducir los cambios en el proyecto. Entonces, aquí hago el feedback o la retroalimentación. Y bueno, si se ha cumplido todo, acá obviamente hay felicitaciones. Se le está otorgando un reconocimiento a los ingenieros que desarrollaron en menos tiempo una aplicación. Y eso es lo importante de la administración, profesor. Esas recompensas. No es nomás exigirles a que hagan en menor tiempo. Hay una motivación. Utilizan muchas herramientas motivacionales. Bonos, regalos, publicaciones. ¿Ustedes alguna vez han debido ver el empleado del mes en alguna empresa? Utilizan la banca, los servicios. En Burger King han debido ver el empleado del mes con su foto y su medalla que le dan. En los bancos también utilizan algunas empresas también el trabajador del mes, el directivo del mes, etc. Entonces, por eso es una buena herramienta porque me permite exigir al personal, pero también recompensar de acuerdo a su rendimiento, de acuerdo a su capacidad. Todos los empresarios, cuando contratan a un ingeniero, sacan en el periódico y dicen que sepa A, B, C, que tenga este perfil y que esté dispuesto a trabajar en un ambiente altamente exigente. Cuando encuentren ese término, nadie va a poner un ambiente altamente exigente si no hay buena remuneración. Bueno, si yo pido un ingeniero que trabaje a ese ritmo, obviamente es porque hay un buen nivel de remuneración. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bien, estoy suponiendo que está todo una belleza. Por otro lado, esta herramientita de administración empresarial, también algunos lo consideran como un sistema administrativo completo que integra muchas actividades administrativas clave de una empresa y está dirigido al logro de los objetivos de una manera eficiente y eficaz. Ya lo hemos visto con la imagen que presentamos hace rato. ¿Cómo se procede a la formulación de los objetivos? Bien, inicialmente, antesito, a ver, antes de esto. Bueno, hay una imagen más que vamos a ver más adelante. ¿Cómo se inicia este proceso? Han visto en el gráfico. Partimos básicamente de los objetivos, de la formulación de los objetivos empresariales. En este caso deben ser definidos en términos de resultados concretos, en términos de objetivo-meta, y hemos discutido esto, ¿no? Lo concreto se define como que el objetivo puedo medir, puedo evaluar si se logró o no. Pero si digo solamente incrementar las ventas, y es muy abierto, ¿no? Es el objetivo cualitativo. Si digo incrementar las ventas en 10%, así eso puedo medir en términos de resultados concretos. Dos, los objetivos deben estar expresados en términos claros, evitando ambigüedades. Cuanto más claro es el objetivo, va a ser más inteligible para todos, sin utilizar palabras rebocadas, técnicas, nada. Tres, los objetivos deben ser cuantificables y verificables, esto ya lo hemos discutido. Deben tener especificadas una fecha de inicio y una fecha de conclusión. No deben ser actividades que deben durar una eternidad. Además, en este caso deben tener responsables, ¿no? Debe haber un responsable del logro de los objetivos. Los objetivos deben ser priorizados en base a áreas claves. Si yo tengo una empresa que desarrolla software, la empresa clave es el departamento de desarrollo. Las empresas complementarias o de apoyo son contabilidad, finanzas, recursos humanos, comercialización, etc. Entonces, ¿quién maneja? Quien debe tener prioritariamente claros los objetivos es el departamento de desarrollo software. Si yo tengo una fábrica de azúcar, el departamento de producción es el que debe definir básicamente todos los objetivos que se van a lograr y los otros son apoyo para que se logre precisamente el objetivo. De los objetivos deben ser coherentes e integrados. Cuando digo coherentes, me estoy refiriendo como acá se formulan objetivos institucionales de la empresa, objetivos gerenciales o objetivos de los directivos y de los dependientes y trabajadores. Entonces, todos deben integrar para que precisamente contribuyan al logro de manera sistémica, no de manera individual, porque los resultados son sistémicos. En este caso, donde participan todos con el mismo propósito de alcance. Bueno, en algunos casos también los objetivos no deben ser muy conservadores, porque no serían desafiantes, pues no deben ser lo posible ambiciosos. Querer llegar siempre, en la medida de las posibilidades, a lograr algo más ya en el plano operativo, no en el plano de definición. Si yo en la formulación de los objetivos, en la definición de los objetivos, dije 10%, mejor, mucho mejor si llego a un 15%. Entonces, ya en la parte operativa, los ingenieros que van a lograr mayor cantidad de software pueden contribuir moviendo el objetivo inicial. Y eso obviamente implica un mejor reconocimiento, inclusive remunerativo. Cualquier trabajo o proyecto en el campo informático debe necesariamente fomentar el trabajo en equipo. No funciona el individualismo. Siempre es mejor buscar el trabajo en equipo, la sinergia, la empatía, donde todos se sientan con una, tengan una función eminentemente colaborativa. Los objetivos de una empresa también deben satisfacer las necesidades de los clientes, ya lo hemos dicho anteriormente, ¿no? No solamente deben ser un logro institucional, sino también. ¿Cómo es el proceso? Acá lo tienen. Primero, definimos objetivo. Segundo, elaboramos un plan de acción. Acuérdense, el objetivo es ¿qué quiero lograr? El plan de acción es ¿cómo voy a lograr? Y finalmente está la ejecución y control de lo que definí y planifiqué para luego implementar el feedback, la retroalimentación, para ver cómo y cuánto logré de lo que había planificado. Fácil, repito, lo primero que tengo que definir son los objetivos. Cuando defino el objetivo, debo a su vez diseñar la estrategia. ¿Cómo voy a alcanzar el objetivo? Porque acuérdense, el objetivo define qué se quiere lograr. El plan de acción, el plan es ¿cómo voy a lograr ese objetivo? Aquí se ejecuta y se logro y se hace el feedback. Además, es importante que cuando yo estoy haciendo el plan de acción, estoy diseñando la solución de un problema, el logro de algo, el crecimiento de la empresa. Y para ello, requiero definir una serie de aspectos, como por ejemplo, qué se quiere hacer, por qué se quiere hacer, cuándo se quiere hacer, dónde se quiere hacer y cuánto costará. ¿Para qué? Para que en una formulación de objetivos chicos o administración por objetivos, no solamente se formulan por objetivos. Como yo defino un plan de acción, yo tengo que cuantificar cuánto me va a costar. Y eso se llama presupuestación. A cualquier plan, bajo una administración por objetivos, le acompañan siempre los recursos humanos, materiales y financieros que se requieren para su ejecución. Porque no se puede hacer una ejecución o un logro de administración por objetivos solamente por obra divina. Debe haber un cuantum, recursos humanos, materiales y financieros que permitan, obviamente, alcanzar estos objetivos que se ha planteado la empresa para poder incrementar su producción, para vender más, para tener mayores niveles de utilidad, etcétera. ¿Alguna pregunta de esta parte? Muy bien. La administración por objetivos, por lo tanto, busca la integración bajo esa forma de proceder entre la planificación operativa y la planificación táctica. Es decir, en un proceso de administración por objetivos, voy a integrar lo macro con lo micro. Es decir, la planificación estratégica, que es lo macro, con la planificación táctica y operativa. Todo proceso de planificación, vamos a ver más adelante, se puede representar en un proceso, este proceso en una pirámide, con tres niveles. La planificación estratégica, esto que está aquí, está representado en esta parte de la empresa. La planificación táctica, esto que está acá, está representado a este nivel. Y finalmente, la planificación operativa, está representado en la base. O sea, hay una integración desde ese punto de vista en su funcionamiento. Esto implica que un proceso de planificación estratégica, voy a colocar acá con un negrito. La planificación estratégica es un proceso a largo plazo. Generalmente, se logra en cinco años. Una planificación táctica, planificación táctica, que se realiza en las áreas, en los departamentos de una empresa, en los jefes, hace los jefes de área, implica un periodo de dos años. Estos procesos se elaboran, los procesos tácticos, cada dos años. Y finalmente, la planificación operativa, que también se llama plan operativo anual, POA, que es igual a un año. En la administración por objetivos, hay esta división natural de periodos. Cuando yo estoy administrando por objetivos, necesariamente esa administración por objetivos responde a un proceso de planificación estratégica que se alcanza en cinco años. Por ejemplo, una visión. La visión es lo que yo quiero hacer a través del tiempo. Una visión es ser una empresa líder en el mercado. No lo voy a hacer en un año, ni en dos años, chico. Es un proceso a largo plazo. Y para ser la líder en desarrollo de software en Santa Cruz, tengo que elaborar planes tácticos. Cómo voy a elaborar, cómo voy a lograr a través, obviamente, de un compromiso con las diferentes áreas y departamentos que van a contribuir. Y para ello, a su vez, tengo que elaborar planes operativos todos los años. Porque en los planes operativos voy a desarrollar actividades. Actividad uno, actividad dos, actividad tres, que se van a ir cumpliendo cada año y con el presupuesto correspondiente. Esto es algo que ustedes han debido escuchar alguna vez. El POA o el PAO también se llama, ¿no? El, por sus siglas, ¿no? Plan Operativo Anual. Que es lo que yo defino en cuanto a objetivos y tareas que voy a realizar durante una gestión, ¿no? Para fines de presupuestación. Me van a permitir cuantificar los recursos humanos, materiales y financieros. Y así, gradualmente, voy alcanzando el plan estratégico a largo plazo. Eso es administrar operativamente o en base a la administración por objetivos. Seguimos. Ahora, ¿qué paso yo debo seguir para secuenciar los pasos básicos que se necesitan para gestionar a través del enfoque de administración por objetivos? Primero, identifique el resultado que quiere lograr. Defina las actividades que debe realizar usted para el logro de los objetivos o resultados. Estime los límites de tiempo, de inicio y finalización de lo que quiere hacer. Identifique los recursos que son necesarios para poder apoyar el logro de los objetivos. Clasifique los roles o responsabilidades de cada uno de los miembros de la empresa. Y, además, las relaciones del personal y asignar las responsabilidades a cada uno de ellos. Esos son los aspectos que son básicos para poder operar ya desde el punto de vista práctico y poder gestionar para el logro de los objetivos en este enfoque. ¿Qué beneficios tiene? Esto también lo hemos comentado desde el punto de vista del dependiente, del empleado, mayor libertad de acción. No me están controlando todos los días porque, como tiene una fecha, inicio y conclusión en el proyecto, yo puedo trabajar hoy o no trabajar en la mañana y llevar el trabajo a mi casa. Al final es por resultado. Los logros se registran de manera objetiva y me hacen reconocimiento para el colmo, como han visto en una imagen. Permite concentrarse en áreas concretas porque es por proyectos. Yo no voy atacando muchos proyectos, solamente uno porque empiezo y tengo que terminar el mismo proyecto. Se sabe en forma clara qué esperan del empleado, que sea altamente productivo, responsable, eficiente, etcétera. Se sabe cómo ha logrado mejorar, en este caso, superar sus deficiencias. Cuando algún miembro de un equipo, de un proyecto en una empresa de desarrollo de software tiene debilidades, obviamente, él, por autocontrol y autoaprendizaje, debe superar esas debilidades y la empresa no hace nada al respecto. También es muy útil desde el punto de vista del gerente que está administrando coyunturalmente la empresa porque califica a los empleados de una manera objetiva. La empresa permite concentrar y supervisar con poco personal. Casi no necesito que estar controlándoles porque por resultados hace que se cumpla el principio de la organización. La responsabilidad no se puede delegar. Si me asignan a mí un proyecto, yo tengo que ser responsable del mismo. Obliga a cada jefe a cumplir su función vital, que es hacer que los dependientes, en este caso, alcance los resultados establecidos en forma participativa y en equipo, ¿no? Finalmente, ¿qué gana la empresa administrando? Esto es lo más interesante. Permite mayor eficiencia y eficacia, que es lo que se busca en todas las empresas. Fija responsabilidades a cada uno de los miembros de la empresa, permite pagar sueldo según su productividad o eficiencia de cada dependiente, facilita y estimula la formación de grupos de trabajo, ¿no? Esto es muy importante. Obviamente, se elimina un poco el individualismo, que a veces es perjudicial en una empresa y es una base para el desarrollo y promoción de los dependientes. Obviamente, los que tienen mayor rendimiento, productividad, al ser reconocidos, tienen posibilidades, en este caso, de ir creciendo dentro de la empresa, ocupando cargos más importante o desafiante. Como ven, es muy útil esta herramientita y en esta última parte están las preguntas de repaso para que puedan hacer el práctico. Ahora sí, pregunten lo que quieran. Gracias, ingeniero. Adelante, Manuel Gutiérrez. Tengo una pregunta acerca. Usted dijo que en el diagrama de Gans, creo, los objetivos deben ser cuantitativos, ¿no? Se deben poder medir, pero ¿cómo se podría cuantificar un objetivo si, digamos, es una empresa que recién ha empezado y su objetivo es ser conocido, digamos? Bueno, se supone, Gutiérrez, de que una empresa, a ver, voy a colocar un objetivo, mejorar el posicionamiento de la empresa en Santa Cruz. Soy una empresita chica y no me conocen y quiero posicionarme. Desde un plano operativo, yo quisiera que participen aquí. ¿Cómo creen que se puede posicionar una empresa mejor? ¿Cómo puede mejorar su posición competitiva? Acuérdense que cuando ustedes hagan una empresa van a ser una más de N empresas y quiero que mejoren mi posicionamiento. ¿Qué quiere decir mejorar mi posicionamiento? Que me conozcan más empresas y que me busquen para que desarrolle software. Bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo se puede posicionar una empresa? Primero, hay un pasaje bíblico que dice, por sus productos o sus resultados los conoceréis. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo, si yo quiero posicionarme, cualquier trabajo que realice en el mercado para las empresas tiene que ser un producto de calidad. Esa es la mejor recomendación. Hace rato les decía que me hacen publicidad de boca en boca. Que todos los trabajos que yo tenga encomendado como empresa, tengan como producto final un producto de alta calidad. Segundo, hoy a través del marketing, la publicidad, yo puedo generar un ecosistema de promoción y de publicidad a mi empresa. Por ejemplo, puedo promover campañas de promoción de descuentos a mis clientes por el desarrollo de alguna aplicación. Yo le doy, si bien no le puedo hacer una promoción de descuento, le puedo dar promociones de capacitación gratuita para el uso de la aplicación. Utilizo un poco el marketing digital para poder hacerme conocer más en el medio. Uno sale del anonimato en el momento en que usted está colgado en la web. Y donde la gente, hoy por ejemplo, la mayor parte de las empresas que requieren algún servicio informático, buscan en la web. Ya no buscan en las páginas amarillas como era antes cuando yo era estudiante igual que ustedes. Cuando queríamos algo, alguna empresa para algún servicio, utilizamos las páginas amarillas de cotas del teléfono. Hoy no. Hoy el marketing digital ha desarrollado mucha, mucha forma de interacción con los clientes. Entonces, esas son algunas de las acciones que podríamos realizar para mejorar el posicionamiento. Y obviamente se puede medir, pues no. En un diagrama de GAN yo puedo medir un proyecto que me han encomendado mis clientes para desarrollar una aplicación en tres meses. Yo le digo, el licenciado dueño de la empresa, qué sé yo, del ingenio Guavirá, desarrolló una aplicación para mejorar el sistema de administración de sus recursos humanos. Tenía muchos problemas. Y el proyecto era desarrollar en tres meses. Y le digo, a los dos meses le hablo y le digo, oye, ingeniero, ya está su aplicación. Nos hemos concentrado para sacar un producto de calidad y quisiera que lo veamos para poder posteriormente implementarlo y capacitar para el uso de su personal. ¿Qué va a decir el ingeniero o el gerente, dueño del ingenio Guavirá? Y yo le digo, oh, perfecto, muy bien, y me he entregado en dos meses cuando estaba previsto el trabajo en tres meses. ¿Y cómo hago eso? Pues yo planifico. Este proyecto que estaba para tres meses, si bien lo llevo a un cronograma de Gantt, en ese cronograma de Gantt estaba establecido. Y ahora no ha sido tanto por mí como gerente, ha sido por los ingenieros que desarrollaron la aplicación. Todo lo que estaba establecido en base a un cronograma lo han hecho en menos tiempo. Entonces es fácil, chicos. Inclusive yo puedo llevar a un plano, a un diagrama de Gantt, ¿qué necesito de acciones promocionales para mi empresa? Por ejemplo, quiero acciones promocionales a través de publicidad. ¿Publicidad en qué? Radio, televisión, tríptico, pancartas, pasacalles, volantes o marketing digital, full marketing digital. ¿Cuándo voy a lanzar publicidad por radio? Es una actividad. ¿Cuándo voy a lanzar mi estrategia de marketing digital? Eso obviamente es una actividad y cada actividad la voy a lanzar en función del tiempo. Todo se puede llevar a un diagrama de Gantt, todo. Es una herramienta universal. Utilizan los ingenieros también civiles, los ingenieros petroleros para acabar su pozo, los ingenieros civiles para controlar la ejecución de su, de la construcción de caminos, de puentes. Inclusive ustedes lo van a utilizar cuando hagan su trabajo de grado, si es que hace, ¿no? Un trabajo de grado, que es un proyecto también, ¿no? Este, van a elaborar desde un, se puede controlar mejor a partir de un diagrama de Gantt. ¿Cuándo van a empezar el trabajo? El planteamiento del problema, la formulación de objetivos, la elaboración del capítulo 1, la elaboración del capítulo 2, o sea, en función del tiempo. O sea, es una herramienta muy pragmática y básica, pues, Michi, bien elemental, para hacer seguimiento y control. Hay otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Adelante. Hasta ahorita lo que hemos visto era el enfoque en sistema, contingencia, administración por objetivos. Cuando una empresa, digamos, se traza a llegar a una meta, ¿tienen que escoger uno de estos tres, digamos, porque sabemos que son más todavía de tres, ¿no? ¿Una empresa tiene que escoger uno de estos tres o estos se complementan unos con otros? Buena pregunta, compañero Siles. Desde el punto de vista del enfoque de la experiencia, yo les comenté de que yo gestioné en el año 2009 y elaboré el primer plan estratégico de esta universidad. No sé si les comenté, ¿no? Pero en ese plan yo propuse el uso de tres enfoques por la universidad. El enfoque sistémico para organizar el desorden que tenía la universidad. La universidad es una institución grande y es caótica. Entonces, aquí es importante el enfoque sistémico para ordenar la empresa, para que no esté todo desordenado y no exista coordinación, etcétera. Entonces, la coordinación para poder alcanzar de una manera sistémica un objetivo, primero, usted le dice, debe organizarse. En segundo lugar, usted puede utilizar el enfoque, paralelamente al enfoque sistémico, la administración por objetivos. ¿Y por qué utilizábamos en la universidad la administración por objetivos? Porque todos los años había que elaborar el plan operativo y ese plan operativo debe terminar en un plan estratégico. Inclusive las carreras aquí en nuestra facultad, la carrera de ingeniería de sistemas, todos los años elabora un plan operativo en base al plan estratégico que tiene la carrera. Y los planes tácticos son los planes que se ajustan periódicamente conforme va avanzando el tiempo cada dos años. Es la utilización de los diferentes medios colaborativos que yo voy a tener de las otras carreras del decano para ejecutar. Esa es la planificación táctica. ¿Qué requiero? De los otros agentes económicos, de los agentes empresariales que me colaboren tácticamente para que yo pueda alcanzar. Por ejemplo, el decano puede facilitar mi recurso personal para hacer el trabajo. Es un proceso táctico. Entonces, hasta aquí ya estoy utilizando dos enfoques en la universidad, el sistémico y la administración por objetivos. Finalmente, puedo utilizar el enfoque, me voy a ir al extremo, voy a utilizar el enfoque de normalización de algunas actividades. Hay algunas actividades burocráticas que puedo normalizarlas con normas ISO. Algunas carreras de la Facultad de Ciencias Económicas tienen normas ISO, la atención al cliente, por ejemplo, la atención del decano a los alumnos. Tienen una norma ISO de calidad. Hasta acá ya voy tres enfoques. Inclusive puedo utilizar un cuarto. Los docentes, porque cumplen una función muy delicada, deben estar permanentemente capacitándose porque es el elemento más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor, el docente, elaboro programas de capacitación docente. Por ejemplo, como en esta pandemia, no había full programación. Todo el mundo ofrecía cursos. La federación de docentes, el vice-rector, las facultades ofrecían cursos de actualización, programas de capacitación. Entonces, aquí ya estoy hablando de cuatro enfoques. Entonces, en resumen, habitualmente una empresa, sea público o privada, no necesariamente la universidad, se utiliza más de uno. La empresa privada utiliza el enfoque sistémico y el enfoque de administración por objetivo. Como básicos, como elementos básicos mínimos. Dos enfoques, pero pueden utilizar más. O sea, la utilización de diferentes enfoques no se colisionan entre ellos, no se superposicionan, porque cada uno tiene una función específica. Cuando hablamos, por ejemplo, del enfoque sistémico, del enfoque de administración por objetivo, ¿en qué parte se pueden colisionar? No se colisionan en ningún lado. Y cuando utilizo el enfoque de desarrollo organizacional, que vamos a ver en la próxima clase, que es capacitación, particularmente van a las empresas que desarrollan software, ¿no? Porque una empresa que desarrolla el software, el elemento más importante es el ingeniero. Es el que genera valor a la empresa. Cuando decimos software de calidad, ¿quién le va a dar software de calidad al gerente? La secretaria. Contabilidad. Y la da el ingeniero que está desarrollando la aplicación. Entonces, es el elemento clave. Es el elemento que genera valor. No se choca con ninguno de los otros que les he mencionado. Entonces, todos suman. Todos suman. Ah, pero tampoco porque el profesor de la materia dijo, utilicen cinco, voy a utilizar cinco. De acuerdo al tipo de empresa, del tipo a lo que yo quiero alcanzar, como qué quiero ser, voy a aplicar siempre más de uno. No sé si respondí, Silas. Sí, ingeniero, yo la entendía. Perfecto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, quedamos aquí entonces, nos vemos en la próxima clase. Tienen el práctico para elaborar del enfoque de la administración por objetivos, que terminamos hoy, y el enfoque de contingencia, que son dos prácticos que tienen que responder. Bien, ¿hay alguna pregunta de los prácticos? Ingeniero, cada contingencia va a ser un documento y en la administración otro documento, o lo hacemos juntos? No, separado, por favor, porque son para mi control, ¿no? Muchas gracias. Bien, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, nos vemos.